¿A dónde van los pastores con zambomba y bandereta? ¿A dónde van los pastores con zambomba y bandereta? Van a la puerta de Belén, que esta noche es noche buena Van a la puerta de Belén, que esta noche es noche buena Que la avión tuvo un niño, que la avión tenía un niño Tan blanco como la nieve, tan lindo como el armiño Tan blanco como la nieve, tan lindo como el armiño Pa' torcilla y pa' torcillo, se hícaron de rodillas Pa' torcilla y pa' torcillo, se hícaron de rodillas Mientras el niño soñaba, con nace en Andalucía Mientras el niño soñaba, con nace en Andalucía Que la avión tenía un niño, que la avión tenía un niño Tan blanco como la nieve, tan lindo como el armiño Tan blanco como la nieve, tan lindo como el armiño Los patores van cantando, cantando con la venana Los patores van cantando, cantando con la venana Mientras tu madre lo duerme, lo duerme sobre su parda Mientras tu madre lo duerme, lo duerme sobre su parda Que la avión tenía un niño, que la avión tenía un niño Tan blanco como la nieve, tan lindo como el armiño Tan blanco como la nieve, tan lindo como el armiño Tan blanco como la nieve, tan lindo como el armiño